A Chilipú Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es lo mejor Que España es lo mejor Que España es lo mejor Que España es lo mejor Y España es lo mejor Como los demás C championship Como este es el mar Yo no, iba a pasar ¡Vamos! ¡Allá! ¡Y encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡Há! ¡Cruzla! ¡Cruzla! ¡Cruzla para gerrote! ¡¡Vamos allá! ¡Cruzla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!